... Ha sido una etapa importante para nosotros porque ya como lo estamos viendo en imágenes acá atrás Colombia ha llevado delegación y esto no es común, de hecho, si no estoy mal son los segundos Juegos Olímpicos de invierno en los cuales Colombia lleva a representantes Así es, ya es la segunda vez que el patinaje de carreras realmente es el deporte en el que más se tiene la esperanza pero ya había estado por allá en una edición anterior un señor Michael Potos que lo vamos a ver más adelantico vamos a conocer quiénes son nuestros cuatro representantes que vamos a tener allá Pero sí, es la segunda vez que Colombia, un país totalmente caribeño Sí, tal cual Que no tiene nieve Ya el Nevada del Ruiz Sí, están las últimas y la Sierra Nevada de Santa Marta Sí, lastimosamente De Nevada, tristemente, no queda mucho Pero entonces es un país que no está acostumbrado al hielo Por segunda vez va a estar en los Juegos Olímpicos de invierno Unos Juegos Olímpicos que ya empezaron Ya empezaron, creo que ya vamos por el séptimo día o sexto día de competencias Empezaron el 7 de febrero De hecho empezaron un par de días antes con uno de los deportes y esto acá yo me lo pongo a título personal porque a mí ver estos Juegos Olímpicos a mí me encanta porque nos da la oportunidad a los que somos aficionados a nivel general del deporte de ver deportes que nunca más se ven de ver deportes que durante el resto del año nunca se hablan ¿Hace referencia usted al Korn? Al Korn Es increíble, es increíble ese deporte Para mí eso es como un ajedrez a gran escala Y sí, la escoba, se ve chistoso Realmente se ve chistoso viendo a estos deportistas cepillando y gritando y moviendo estas piedras pero es genial, a mí ese deporte me parece de una estrategia increíble y hay otros deportes también que personalmente me encantan El Lush, el Lush bajar por esos trineos a más de 100 kilómetros por hora buscando el mejor tiempo, el Skeleton y el Bobs Light son muy parecidos Cambia solo como la postura del trineo y también el esquí y hay muchas competencias A mí me parece fenomenal también uno que es duatlón creo que bajan en esquí, se tiran a un blanco móvil a dispararle y después vuelva y arranca a correr otro blanco a más distancia es realmente espectacular Y a propósito del curling, hace cuatro años cuando fueron los otros Juegos Olímpicos que tuvimos la oportunidad de tener representantes colombianos ahí quiero decirle que fue uno de los deportes más vistos en Latinoamérica o sea, desde México hacia Argentina Argentina tal cual se disfrutó el curling esa competencia que pues es bien rara y que uno tenía como referente ese capítulo de la serie animada de los Simpson pero entonces la gente era feliz viendo curling y aprendimos de curling ojalá en estas justas de invierno aprendamos de esas otras disciplinas que son realmente espectaculares Sí, yo creo que vale la pena yo creo que vale la pena verlas a quien no haya visto las transmisiones tengo entendido que para Latinoamérica quienes las tienen son la gente de Claro Sports pero de hecho pues creo que vale la pena decirlo Nixon esas transmisiones son gratuitas a quien quiera verlas puede conectarse a la página de internet de Claro Sports y verlas de forma gratuita esto es una oportunidad yo creo que única de ver a cero costo una cantidad de oferta deportiva que tenemos en dos semanas que es genial Quiero saludar a Matanga Marulanda que nos escribe también a un colega a Edward Ortiz Edward Ortiz de City TV que nos reporta también en sintonía a toda la gente que está allí escribiéndonos a través de las redes sociales a través del chat de Más Deportes y a través de arroba Más Deportes Call vamos a ir creciendo vamos a ir por supuesto llevándoles cada vez más y mejor información deportiva Claro y la idea es que a medida que pasemos con estos programas también nos cuenten sus opiniones e iremos formando también debate yo creo que eso también hace parte de esa de esa oferta buenísima que tienen estos medios digitales de poder interactuar con ustedes en vivo así es el saludo para la gente de Inspire Latinoamérica que a Juan Pablo que hombre hacen una labor bien 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 bacana bien chévere y es difundir la información de los atletas en situación de discapacidad las personas que tienen unas limitaciones físicas pero que realmente le demuestran a uno que son muy duros ellos hacen un trabajo en conjunto con el Comité Paralímpico Colombiano realmente espectacular entonces el saludo para Juan Pablo y la gente de Inspire que bueno de Inspire perdón de Inspire ¿qué le parece si conocemos a los deportistas que van a estar en nuestros Juegos Olímpicos de invierno? ahí está el primero es Sebastián Uprini Ponce de León nació el 30 de julio del 75 y ojo va a ser el primer colombiano en competencia en el esquí este viernes 16 de febrero ¿y qué le decía? Michael Cueto usted comentaba en el ex va a competir el domingo 18 de febrero y las finales del Slalom van a ser el jueves 22 de febrero ese Slalom que también es una competencia una variante de esquí bastante espectacular una de las estrellas del patinaje ídolo en línea que ahora se metió al patinaje de hielo Pedro Causil nacido el 14 de abril no el 91 competirá el próximo lunes en la final de los 500 metros ahí está la hora de Colombia las 20 y 53 y las 6 y 53 y la final de los 1000 metros va a ser el viernes 23 de febrero para Pedro Causil hombre un talentazo tuve la oportunidad de verlo en diferentes campeonatos del mundo de patinaje y pues realmente espectacular y todo lo que ha hecho a propósito la Federación Colombiana de Patinaje en cabeza de Alberto Herrera para llevar a estos deportistas a meterse en ese cuento del patinaje sobre hielo ya lo había hecho Romy Muñoz esta vez no está pero hombre San Andresano Cartagenero no me acuerdo exactamente donde es hay una discusión tremenda sobre donde es Pedro Causil pero espectacular realmente todo ese trabajo que se ha hecho y la transformación porque de ser un referente en el patinaje de velocidad en asfalto pues en velódromo a hacer esta transición al patinaje en hielo yo tengo un amigo muy cercano que está involucrado en la dirección y en la organización de la selección colombiana de hockey en hielo y de hockey en línea y él me comentaba alguna vez que la diferencia en el estilo de patinaje en la manera de prepararse físicamente es es otro cuento es patinaje pero es una situación en un contexto completamente diferente así es sigamos repasando entonces a nuestros atletas que están en los Juegos Olímpicos de invierno también en el patinaje Laura Isabel Gómez Quintet nació el 17 de julio de 1990 mide 1.67 va a estar compitiendo el sábado en las finales de su categoría en el patinaje de velocidad entiendo que es una competencia masiva creo que se llama Mastars sí o algo así primera semifinal a la una la primera semifinal perdón a las 20 horas de Colombia después entre las 20 y 15 y las 6 y 15 la semifinal y la gran final será a las 21 30 7 y 30 de Colombia ahí están los horarios de Laura Isabel ellos son los cuatro deportistas que nos van a estar representando entonces en los Juegos Olímpicos de invierno estamos acostumbrados en los últimos ciclos olímpicos a que siempre hay victorias y grandes sucesos ¿no? y tal vez una invitación una reflexión a que no nos fijemos solo en el resultado a que ay carajo Pedro Causil terminó sexto entonces sí hay mucha gente que asume que si no hay medallos si no hay podio es un fracaso y no es así sí mucho menos en deportes de invierno donde realmente no hay ni escenarios donde practicar acá en Colombia es imposible hacerlo con la mente yo no hay que no hay que no hay que no hay